viene absolutamente destruida pero pero es una locura pero como traes la Playstation 3 así que tal chicos como estáis y bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un unboxing tengo verdadero terror con lo que me voy a encontrar aquí porque básicamente visteis hace un par de días y no os lo recomiendo que veáis un video de una hora donde compre una caja en subasta y venían 70 juegos de Play 3 y obviamente no tenía un Playstation 3 por lo tanto he hecho cositas para intentar conseguir una, vendí uno de mis juegos de Power Rangers, tenía 3 de Mega Drive a un suscriptor y además vendí otra copia de un Snake Raid and Roll que tenía repetido en la colección y con ese dinero he comprado por 70 dólares lo que viene a ser esta Playstation 3 que como os digo me da terror, ¿por qué? porque de verdad viene muy mal empaquetada y no sé a qué me voy a encontrar es una PS3 versión super slim de 500 GB y además además trae 14 juegos pero como os digo esto está embalado muy muy mal o sea me da terror, no sé ni cómo cogerlo eh, tengo aquí lo que viene a ser la cámara con vista cenital para que nosotros podamos ver un poco lo que trae esto y además que no sé ni por dónde abrirlo yo creo que la Play 3 viene reventada sinceramente sinceramente os lo digo, mirad cómo viene la Playstation 3 wow, wow, viene rota viene absolutamente destruida pero pero es una locura hombre, pero pero cómo traes la Playstation 3 así pero mira lo que me acabo de encontrar o sea tiene tiene todo destrozado genial genial, imagino bueno la probaremos, ¿no? pero me parece maravilloso el que haya venido esto de esta forma chicos, cómo no enviar un paquete genial o sea, genial me parece genial esto para que lo veáis, eh abierto en directo mira, me puede valer como disputa me puede valer increíble vamos a dejar la pobre Play 3 aquí que ahora os enseñaré pero vamos lo veía, lo veía venir y luego venían juegos y mandos como os digo mirad caja de juegos chicos dos mandos, ¿vale? los mandos los mandos no están mal de forma sorpresiva los mandos no están mal pero la pobre es que la Play 3 madre de Dios si no ha pasado una guerra la pobre vale otro mando de Play 3 que la verdad que este tampoco tampoco tiene mala pinta la verdad no tiene mala pinta no parece en mal estado y después chicos juegos ¿vale? los juegos como os digo vamos a poner la cámara cenital y os lo voy enseñando aquí están los mandos de Play 3 que tendré que pegar una limpieza pero es que la pobre Play 3 como ha venido, eh juegos chicos Grand Theft Auto 4 bueno ok Grand Theft Auto 4 viene completo a saber a saber cómo estará el CD vamos a descubrirlo en un segundito bueno podría estar mucho peor ¿vale? Grand Theft Auto 4 bueno, la caja la caja viene absolutamente rota o sea, no tampoco puedes pedir mucho más un Far Cry, chavales esto sí estupendo Far Cry 2 creo que además el mejor Far Cry que ha salido hasta la fecha estupendo me gusta interesante vale, viene completo caja no rota genial ese Grand Theft Auto en verdad me da igual ese GTA en verdad me da igual LA Noire yo creo que un juego de Rockstar pues que pasó sin pena ni color en su momento y que bueno aquí está la versión supongo que belga, ¿no? porque se lo compré a una chica de Bélgica a una mujer así que oye, mira Elea Noir aquí viene después tenemos más cables originales de la consola por si quieres cargar los mandos y luego tenemos es que claro la caja se ha ha venido cosas partidas es que no puedes meter esto así o sea, no puedes no puedes introducir lo que viene a ser 14 juegos así no, no se puede no se puede pero bueno seguimos tenemos un Call of Duty Ghost la verdad que yo creo que este juego pues vale por tener los Call of Duty viene bien luego viene más también lo que viene a ser un Need for Speed Hot Pursuit que la verdad a mí los Need for Speed me gustan o sea que ok genial maravilloso estupendo y luego tenemos Uncharted que lo tengo ya repetido sinceramente otro Uncharted más que tenemos supongo que uno lo pondrá a la venta luego FIFA oye mira la caja me puede hasta servir que tengo alguna caja que no está del todo bien FIFA 17 chavales Call of Juarez oye tremendo chicos tremendo una rebaja que le hicieron de bueno de hecho es una caja cambiada porque pone ese script brute hood pero bueno Call of Juarez chicos sin manual estupendo maravilloso Uncharted 2 que también viene oye otra vez Uncharted por qué no tener 250 Uncharted está genial es un muy buen juego pero esta es la versión que trae de todo menos el español que lástima vale esto es por ahora lo que lo que hemos sacado del lote El Anuar Far Cry GTA 4 Call of Duty en fin genial y con una caja absolutamente partida vale voy a dejar esto aquí seguimos chicos tenemos Call of Duty World of War que yo creo que está bien el World of War este era un poco como volver al pasado ni más ni menos también viene completo oye gracias está genial por la estampada de la play lo veo bien Call of Duty Black Ops yo creo que también es un mítico que hay que tener Call of Duty Modern Warfare 3 yo creo que el hijo de esta señora jugaba solo Call of Duty luego tenemos Call of Duty Black Ops 2 para mi el mejor Call of Duty que ha salido hasta la fecha y luego tenemos otro Call of Duty Modern Warfare 2 porque no Call of Duty Modern Warfare 2 genial tenemos Uncharted 3 la predicción de Drake y la madre que lo parió y luego tenemos como no un Battlefield Bad Company 2 así que vamos a ver que tal chicos los probaré decidiré que que cajas me quedo y pondré seguramente algunos para cambio pero vamos que habéis visto como ha llegado esto lo bueno de todo esto que yo lo estoy grabando y si algo no me funciona de la Play 3 pues oye tengo esto como prueba pone ojito frágile o sea aquí frágile es como pones frágile y seguro que no lo estampan seguro que no vaya seguro que no seguro que la pobre Play 3 me ha venido con con esto quitado que supongo que es un es que viene hiper rayado pero mira mira como ha llegado la Play 3 chicos alegría eh si señor está viva está viva la Play 3 funcionará o no funcionará está bien por el precio que os he dicho no estará bien ahora lo veremos pero claro que ha venido la lente abierta completamente y que la he estado zumbando pues imagino que todo el roce de todo pues no me parece la mejor forma de enviar algo chicos sinceramente pero bueno oye vamos a ver que vamos a ver que dice que dice la Play vamos a probarla la verdad por lo demás no tiene mala pinta no tiene mala pinta pero bueno sin más chicos vamos a probar la Play a ver si funciona y a ver si la puedo hacer esto es muy raro pero ahora mismo donde va colocada la Play 5 va a ir la Playstation 3 no todo el mundo lo hace así así que bueno vamos a probarla porque he conseguido colocarle el embellecedor que creo que por lo menos ya le daré una limpieza pero antes de ponerme a limpiarla quiero ver si la consola funciona que por ahora esto por lo menos he conseguido que se cierre y que bueno no tiene tan mala pinta como al momento parecía simplemente tiene rayones que ver de qué manera se los puedo pulir pero bueno vamos a colocarla bueno parece que la PS3 funciona de hecho la acabo de configurar y vamos a ver si genial por lo menos 70 dólares ha costado esto con 14 juegos venía un poco hecha polvo pero al final oye se ha rescatado le pegará una limpieza y esto quedará de lujo y nada chicos voy a tener que jubilar mi Playstation 5 no sé qué significa esto nada en verdad le voy a dar un hueco que se viene ahora el nuevo Ronin que estaré subiendo gameplay en nada así que vamos a colocarla aquí en el escritorio y le damos caña bueno chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo nos vemos un besazo y me despides aquí hasta la próxima adiós chau chau